Los ciudadanos poco a poco se han ido adaptando a las nuevas medidas sanitarias, que por instrucción de las autoridades comenzaron a implementarse en los centros de acondicionamiento físico, como lo son los gimnasios. Los usuarios deben portar cubrebocas de manera obligatoria dentro del gimnasio. Óscar Aldair Negrete García es instructor de un gimnasio ubicado en la zona centro de la ciudad. Mencionó que para algunas personas ha sido complicado acostumbrarse a usar cubrebocas mientras realizan la actividad física. Sin embargo, se les da la instrucción de portarlo de manera correcta. Algunas de las medidas sanitarias que se están llevando a cabo en los gimnasios son tomar la temperatura de los usuarios antes de ingresar. Se colocó un tapete sanitizante y gel antibacterial en la entrada del establecimiento. Además, los usuarios deben desinfectar todos los aparatos después de usarlos. Para eso nosotros estamos siguiendo las indicaciones que las autoridades nos han dicho. Tenemos el protocolo de entrada en donde se checa la temperatura, se pisa el tapete sanitizante, se le checa la temperatura a la persona. Poco a poco ya esta semana vi que la gente poco a poco ya empezó a regresar a aumentar un poquito el número de personas y también por ahí estamos buscando mantener el número de personas de acuerdo al tamaño del espacio que tenemos para mantener la sana distancia. Cabe mencionar que algunos de los gimnasios están trabajando por grupos, es decir que los usuarios eligen un horario de entrenamiento. Para mantener la sana distancia, solo se aceptan grupos de 15 personas en los horarios establecidos por el gimnasio. Con imágenes de Ricardo Milantoni, reportó para Meganoticias, Corina García Vidal. Gracias. 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 Gracias.